Hola Palpalá, bienvenidos a Por Mis Colores, disfrutando de este último sábado del mes de agosto. Espero que hayan vivido muy bien esta semana tan especial para todos los jujeños en la que estuvimos conmemorando el bicentenario del éxodo jujeño. Nosotros acá en Por Mis Colores realmente de 10 para disfrutar este sábado espectacular en nuestro programa y en nuestra ciudad. Voy a contarte que realmente todo lo que tenemos preparado para vos es imperdible. No te podés mover de ahí, me tenés que acompañar durante esta hora que vamos a tener acá en Videhotel. Y ahora sí te voy a hacer el adelanto del programa del día de hoy. Te voy a contar primero que tengo puesto y agradecer por supuesto a las chicas de Vicio, Boutique y Zapatería que me prepararon una remerita muy linda en color marrón. Encima tengo un saquito en color natural todo calado, muy lindo. El gym en color azul desgastado con detalles de cierres. Y en los zapatos, muy lindos los zapatitos ya de esta media estación en color natural. Siguen las plataformas chicas, así que recuerden que todo esto y muchísimo más que está llegando en esta semana a Vicio, Boutique y Zapatería lo podés encontrar en la calle 23 de Febrero número 9 del barrio 9 de Julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!